¿Qué tal queseros? Esta semana nos pilláis en la calle Riego de Agua en la Pop-Up Store de Mercado de la Cosecha Si estáis por aquí paseando disfrutando del buen tiempo de la tarde o de la mañana pasados por la tienda para oler para tocar, para ver, para degustar pues la variedad de quesos que tenemos aquí va a la disposición de todos Venid que os esperamos ¡Gracias!